Más de 30 adultos mayores, todos ellos líderes dentro de sus comunidades, iniciaron las clases en la Universidad del Bienestar, instancia creada por los estudiantes de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Antofagasta, que entregará herramientas a las personas de la tercera edad con el fin de que tengan un mejor pasar. Este proyecto recibió el apoyo del Ministerio de Educación, del CENAMA y del Fondo de Vinculación Social de la UA. Las clases se extenderán hasta diciembre y se dividirán en cinco módulos, abordando aspectos de nutrición, salud auditiva, autonomía e independencia, entre otros. La verdad es que es una iniciativa extraordinaria de la Universidad de Antofagasta, de la Facultad de Ciencia, de poder desafiar de alguna manera a los adultos mayores a volver a clase, a volver a la universidad, pero no solo como un desafío para ellos mismos, sino que también para que a partir de la certificación que van a tener en la universidad, poder ayudar a otros adultos mayores en el proceso de envejecimiento exitoso, que es parte de la certificación. Para la universidad es tremendamente relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque se abren espacios y puertas abiertas a la comunidad. O sea, no se suscribe solamente a entregar grados profesionales, sino también un aporte efectivo a quienes van a ir aumentando cada vez más el número en la población, que son nuestros adultos mayores. Se debe destacar que uno de los objetivos del proyecto es homologar la vida universitaria a los adultos mayores, haciéndoles ver que la educación no tiene edad. De esta forma, durante los módulos se les entregarán herramientas para que puedan descubrir aspectos de esta etapa de la vida, junto con derribar algunos mitos. Yo creo que el acierto es primero en la Universidad del Bienestar, porque tal como dijo ahí la señora Andrea, se evita la segmentación y es una oportunidad para todas las personas mayores poder aprender más para entregar más. Porque como dirigentes nosotros siempre estamos entregando, buscando las necesidades, tratando de solucionar problemas, pero con estas nuevas herramientas, indudablemente que podemos entregar mucho más. Los estudiantes que desarrollarán la Universidad del Bienestar serán apoyados por los académicos del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación y Movimiento Humano de la Universidad. Por parte de los estudiantes, la coordinadora es Vivian Cortés y la doctora Morín Lang es la directora académica del proyecto. La Universidad de Ciencias de la 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 Cien